¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos aquí, Alec. Bienvenido a un video más en este hermoso canal del Ultra Squad. Bienvenidos también todos ustedes porque hoy tenemos un video especial. Hoy tenemos un artista que nos va a contar muchas cosas interesantes, pero que también viene a divertirse con el Ultra Squad. Así que quédense en este video porque seguramente ustedes también se la van a pasar bien, ¿no? Súper, súper bien. No se los voy a presentar, mejor vamos a pasar a la siguiente. Véanlo por sus propios ojos. En el siguiente, ¿quién va a estar con nosotros? ¿Quién lo va a recibir a este excelente artista? Pues ya están listos Fer y Haps para platicar con... ¡Vámonos a ver qué más! ¡Dímelo, Haps! Hola, ¿cómo están, amigos del Ultra Squad? Yo soy Fer y estoy aquí con Haps y les tenemos a un invitado muy especial. Les presentamos a... ¿Qué tal, cómo están? Bien, muchas gracias. Muy contento de estar por aquí con ustedes. Qué bueno, nosotros estamos más contentos de que tú estés aquí con nosotros. Gracias. Y, este, pues bueno, aquí vamos a hacer unas pequeñas dinámicas. Vamos a empezar con unas preguntas, pero nos interesa también saber más sobre ti, más sobre tu persona. Perfecto. Como artista, tu esencia, lo que tú generas, independientemente de tu género, bueno, que es, este, todo lo que haces. Y, pues, que nos cuentes un poquito más de ti. Entonces, vamos a hacer unas pequeñas preguntas. A ver qué tal. Aquí estoy para que me, para que me indaguen. Y confesionario. Y confesionario. 3, Adrián. 2 al travieso. Y 1 a amar. Son 5 puntos entre los 3 habitantes que tú elijas. Por eso 5 puntos son 3, 2 y 1, ¿no? Ah, perdón. Bueno, la duda de muchos es ¿De dónde surge el nombre de este man? Surge desde la universidad Cuando estaba estudiando arte Este man es como Bueno, como un alter ego que cree Camaleónico Muchos manes dentro de uno Muchas personalidades También porque mi nombre es Esteban Y porque en Colombia Es decir, cuando decimos Hagan de cuenta un cuate o un güey Decimos man también Entonces es jugar con ese personaje Del que todo el mundo habla Y volverlo un personaje Como tal, artístico Entonces ahí surge Y pues empecé el proyecto Digamos, usando este personaje Tanto en video En proyectos artísticos Haciendo mis primeras canciones Y así surgió Desde No te metas a mi Facebook No te metas a mi Facebook No te metas por favor Cada vez que tengo un hijo Me provoca por el... Incluso antes Casi dos años antes En la universidad Y bueno Y con No te metas a mi Facebook Se dio a conocer Volvió a mirar Sí Y pues bueno Yo quisiera preguntarte ¿De dónde nace ese gusto O esa esencia Por crear música? Pues yo creo que desde niño Digamos que siempre tenía Como una afición Como por los escenarios No solamente el tema de cantar Sino también Como de usar un escenario Para expresarme Para bailar Para actuar Entonces desde niño Estaba todo el tiempo Escribiendo canciones Haciendo obras de teatro Disfrazándome Creando personajes Sí, artista, artista Exacto Sí, que era mi mamá Decía como Hay algo ahí Y como que sí Tuve una familia Que fue digamos Muy fomentona Me lo fomentó mucho Y ya pues a medida Que fue pasando el tiempo Empecé a entrar a teatro musical A cañones de teatro musical Coros Luego estudiando arte Que era más que todo Un tema como de video Empecé a juntar todo Y pues ahí surgió Como esa afición ¿Cuáles son tus metas A futuro, ahorita Como músico Como artista Y en qué te quieres desarrollar Más en estos momentos? Bueno, mis metas Yo diría que la principal En ese momento Poder llevar mi música A todas partes En vivo O sea, siento que El momento en el que Todo se da Y como que todo Todo fluye Y se junta Desde que nace una canción Exacto La magia se da En un concierto Porque es donde está todo Entonces lo que quiero Es poder hacer esta gira Para mostrar toda mi música No solamente en México Sino en otros lugares Y creo que ese es como Mi gran objetivo Poder hacerlo cada vez Más grande Más profesional Pero lo digo En el sentido De poder usar más cosas Siempre he tenido Como esa cosa De ser un showman Entonces Llevarlo como Ponerlo como me gusta Entonces ese es uno De los propósitos Pero más allá Digamos como a nivel Artístico y personal Creo que Pues hago música También para dejar marca Y para hacer a la gente Pensar de alguna manera ¿No? Como que De qué manera Pueden apropiarse De las canciones Bueno Ahora vamos a pasar A los retos ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Vamos a pasar a la siguiente dinámica Que es aquí con este man Ahora vamos a sacarle un poco De zona de confort Vamos a ocupar sus canciones Pero aquí Aquí mi estimado Les va a poner un beat Sabrosón Como él ya sabe Aquí empezar a improvisar Este man Con sus canciones Pero con un ritmo diferente Podría decirse Así es Vamos a ver Esto va a ser muy improvisado Pero bueno Nos vamos a ir Pero hace rato ya vimos Que se le da la improvisada Un poco Un poco Pues Vamos a ver Mexicano Y al final Echas un gritito así De Sí Sabrosón ¿No? Ok Ok Hay cosas en la vida Que no se pueden cambiar Intentos de ordenar A la naturaleza Bravo Yo puedo aplaudir Pero bravo El mundo es dinero 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 Mis ataques Comodos De dinero Ok Yo te voy a poner el beat Va Tú haces el beat Es clásico Es clásico de jamás Es clásico de jamás Va Tres Dos Uno Y De seiscientos Veinte amigos Te relacionas Con diez Noventa Desconocidos Más sesenta Freed Request Y No te metas A mi Facebook No te metas Por favor Cada vez que Tengo un inbox No me lo hagas Por el Les digo que me están sacando de mi zona de confort Improvisando aquí con Diego Flo El mundo entero Y ahí lo improvisamos también ¿Sí? ¿Se lee? Ya Ya ¿Y cuál canción? Fuimos la noche que se va Y fuimos el viento y mucho más Ya tú sabes Fuimos derroche emocional Sí Fuimos amor Fuimos amor Dímelo Fuimos reflejo sensorial Porque fuimos tan libres Para dar Fuimos amor Fuimos amor Este men Güey Es versátil Es versátil Eso era más como una salsa La verdad Sí ¿Cómo quería pensar? Allá Fer ya estaba bailando aquí Sacando el patacito matador Pero Bastante bien ¿No? O sea Sí podría haber entrado Wisin ahí Con un rap ahí Chévere Sí Pero bueno Vamos a finalizar este juego Estuvo muy bien Este sí lo logró Lo pasaste Bueno amigos del Ultra Squad Pues esperemos que les haya gustado Muchísimo este video La verdad es que la pasamos Increíble contigo ¿Qué tal te la pasaste Con el Ultra Squad? Muy bien Muy bien Estoy preparado para lo que viene Y nosotros también Estamos preparados Para todo lo que viene En tu música Muchísimas gracias Por venir a compartirnos Tus proyectos Y ustedes también Estén al pendiente De las redes sociales De este man Y de las redes sociales Del Ultra Squad Y de Ultra 92.5 Nosotros nos vemos En el próximo video Amigos Adiós Somos Ultra Radio La estación de tu ciudad Marcando tendencia